Bueno, buenas noches, estamos aquí en el Teatro Picadini, gracias a la gentileza de Florencia Oteo venimos a hablar de su nueva obra que fue estrenada la semana pasada, la vemos muy entusiasmada porque se sale de común denominador, o sea esto es netamente actuación y la hemos visto muy afiatada, muy consolidada de su personaje, evidentemente te gusta el personaje, contanos cómo surgió el proyecto. Bueno, la verdad que venía con muchas ganas de hacer teatro de texto, hacía mucho tiempo que no lo hacía, las oportunidades que había tenido eran muy chiquitas, muy alternativas, muy independientes, entonces era una forma difícil llegar al público de esa forma, no es que no quería hacer los musicales, sino que lo que más salían eran los musicales, en realidad lo que más me gustó siempre fue el teatro, así que apareció Lilú, mi compañero Lucas, con el que había trabajado en el violista en el Tecado, y me dice, mira Flor, está esta obra, está la edición de Verónica, está en este formato, van a estar estos actores, nos gustaría que vos hagas este papel, y bueno, mandamelo y lo veremos, depende de los días, porque yo estaba con Desencantadas, que era otra obra que estaba haciendo hasta hace poquito, y lo vamos viendo, pero cuando me dijo que era de texto ya, me tomó como ese gustito de lo que tenía ganas de hacer, y cuando la leí es tan atrapante, es un libro maravilloso, de Aidan Levin, que es, bueno, el creador también del bebé de Rosmarie, y de tantos otros, de la iglesia, ¿no? Exacto, yo te voy a decir, es un autor que en su momento fue bonito en Estados Unidos, esto se parece mucho a la ratonera de Agatha Christie, que tiene un tuficio a esa época del teatro, y la verdad que el texto es muy rico, es atípico lo que uno ve, donde sobresale en las cuatro actuaciones, a ti se te ve muy bien plantada, pero tus compañeros no te van en sagas. No, 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 por supuesto, además tengo flor de compañeros. Está lo que hay gente muy talentosa. Sí, 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 eso es fantástico. ¿Cómo te sentís una figura de esto? Porque es entrar en un personaje que tiene unos medicamentos psicológicos bastante fuertes. La verdad que sí, bueno, al principio, desnuda. Al estar de la mano también de Stargol y de Horacio Roca, que son dos actores con una trayectoria inmensa de teatro clásico, de, bueno, de haber trabajado en procesos increíbles, ver su proceso en vivo, cómo lo transitaban, fue un aprendizaje enorme. Y en un inicio me sentí menos desnuda, en el sentido de que, te guste o no, cómo está en general en los musicales, por ahí, tengo la sensibilidad de que técnicamente está bien, está logrado, que en equipo se logre y que está. Después te puede gustar o no, como cualquier rama del arte, ¿no? Como te puede gustar Picasso o no, pero nadie duda de que, bueno, de que técnicamente es lo que es. No me estoy comparando con Picasso ni mucho, no sé, para nada. Pero digo, bueno, lo que uno sabe que estudio para eso está. Ahora, quitándome la música, si bien mi formación doctoral fue mucha, me sentía, tal vez, expuesta al lado de las personas que sólo habían hecho esto tanto tiempo. Entonces, fue una búsqueda en conjunto con la directora y demás, pero de un personaje que te atrapa, te atrapa. Y alguna forma es que tiene la visión del público. ¿Qué es lo que le pasa al espectador, lo que le pasa al personaje? Entonces, entender que uno es la guía de cómo el ambiente público va entendiendo cómo el espectador va agentrando la obra y es una responsabilidad enorme. Sí, se te ve, pero aparte de que estás muy bien plantada en todo tu desenvolvimiento y en todo tu desplazamiento en el escenario, se te ve como bien imbuida en el personaje. Es como que lo que uno siente desde la platea es que te transportás de una forma, a nivel, digamos, emocional, que estás totalmente en el personaje y no querés pararlo. No, no me quiero salir. Canto. De verdad, me gusta mucho. La verdad es que poder dedicarse a lo que uno ama es fantástico, ¿no? Poder vivir de eso aún más, teniendo a tu pareja que se dedique a lo mismo y que los dos estemos estables con eso. En este país, ¡puf! Pero así todo, hay muchas, muchas oportunidades en las que no te tocan personajes que te enamoras, que es un trabajo. Decís, ok, hoy me toca esto, está buenísimo, me entrego y me pongo la camiseta. Ahora, cuando encima ese personaje te invita a pasar por una montaña rusa de emociones, a poder explorar todas las herramientas que pudiste conseguir a lo largo del tiempo como actriz, ¡Uy! Sentís que se produce la magia. Decís, ¡guau! Acá puedo jugar a todo. Es como si te abrieran el baúl de los juguetes cuando sos chiquito y tenés todas las variedades ahí. Y es empezar por donde vieras. ¡Ay! Es una fiesta. Yo tengo algo para decirte. Soy una persona grande, es decir, empresaria de China Sorrilla, por ejemplo. ¡Guau! Hemos andado por el mundo, naciendo la vida de Emily Dickinson. Y ustedes son una rara pareja que apuntan al universo. Más allá de que el país esté mal, lo esté bien, siempre, muchas veces pasamos por esas distancias aquí. Cuando uno trasunta su deseo al universo, se va logrando de todas las comunidades posibles. Sin ningún impedimento. Así que te deseo mucha suerte en esta obra que te tiene tan entusiasmada. Lo mejor para vos, para Germán, para La Piscucha, tu personetito. Y solo. ¡Felicitaciones a tus compañeros! Gracias. Y no me enozco. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡フリrep